Esas son puras mentiras, esa noche ya no estaba allí. Señores, señores, gustazo platicar con los amigos invisibles que regresan a México, estarán de gira y de hecho acaban de estar este sábado en el evento de Coca-Cola y luego van a Mérida y luego van a Santa Fe de Bogotá, pero vienen a Monterrey el miércoles y Catir está en la casa, compadre. ¿Cómo estamos, brother? Nosotros muy contentos de regresar a Monterrey, quizás ahorita en los últimos años no visitamos tanto, pero en un principio era el lugar donde íbamos más, donde de hecho nosotros pensamos que la carrera de los amigos México comienza a través de Monterrey, entonces siempre es un lugar especial. ¡Gracias! Es una de las bandas que creo que fue influencia de ustedes, pero también oigo algo de desorden público y de sentimiento muerto. ¿Quiénes fueron sus influencias allá en Venezuela? Esas son puras mentiras. Esa noche yo no andaba allí. Sabes que a nivel como que de actitud, pues, nos influenció muchísimo sentimiento muerto y desorden público, porque fueron las primeras bandas como irreverentes y a nosotros esa actitud nos marcó, pues. Porque era así como que, bueno, ¿cómo se puede hacer tan irreverente contra cultura en este país tropical, no? O sea, donde es merengue y salsa. Entonces, esa actitud para nosotros fue primordial. Ahora, musicalmente, te podría decir que, bueno, influencias. Además, hay una banda que se llama, si no la conoces, te la recomiendo, se llama Adrenalina Caribe. Yo creo que esa podría ser una de las más grandes influencias para todos los miembros de la banda, tanto musical como letras, ritmo, mezclar todo el Caribe con nuestra música. Entonces, yo diría que, o sea, podríamos seguir hablando de otras, Oscar de León, etcétera. Pero yo siento que Adrenalina Caribe es la mera mera, pues. Sí, de hecho, sí, se dieron más a conocer en los ochentas, pero pues es una banda que empezó en el setenta y nueve con este... Evio Di Marzo. Di Marzo, que en paz descanse. Evio Di Marzo y luego entró Carlos Puche ahí al quite. Sí, pero compadre, digo, siento que a pesar de tantos años se ha refinado un poquito el sonido, pero sigue siendo fiesta. Amigos Invisibles sigue siendo fiesta y pachanga, aunque ya no tenemos la edad para aguantar tanto tiempo brincando, ¿verdad? Sí, por eso. Yo siento que nuestros primeros discos fueron en esta onda irreverente, ¿no? O sea, en nuestra onda caribeña, funky, tropical, teníamos ese espíritu irreverente, un poco medio contracultura, ¿no? Lo que pasa es que luego ya pasa el tiempo y ya como que ya, no sé, ya le tienes menos rabia al sistema, ¿no? De acuerdo. Oye, compadre, y bueno, la banda en sí es más de playa de Venezuela o de la Gran Sabana, Isla Margarita o ir a Morrocoy. O sea, ¿ustedes eran de más qué? De playa, playa. O sea, a ver, Caracas es una ciudad que la separa del mar una montaña, pero hay un túnel con lo cual llegas a la playa en 40 minutos. Entonces, te podemos decir que Caracas está al lado, o sea, no tiene la playa enfrente, pero está al lado. Entonces, los caraqueños somos muy playeros. Y ahí te va la siguiente pregunta, ¿arepa o cachapa? ¿Cuál es la cachapa? ¡Guau! Está difícil. O sea, pero sin embargo creo que voy a ir por la arepa porque la arepa, o sea, la cachapa para mí me gusta, pero es como la comemos sporádicamente. En cambio, la arepa es como parte de la cotidianidad de cualquier venezolano, pues es como la tortilla, ¿no? De acuerdo. ¿Y el espagueti con carotas? Coño, no. Te pasaste, hijo de tú. Vas a ver ahora que vengan a Monterrey y nos vamos a ir por ahí a cenar. Oye, compadre, recordando toda esta montaña rusa de emociones desde que empezaron tan huercos hasta ahorita, que bueno, la verdad es que esta rola de mentiras todo el mundo la sigue poniendo hasta en las bodas. O sea, ¿cómo le haces para escoger las mejores canciones en un set list que vas a presentar en Monterrey? Bueno, a ver, yo siento que la gente nos va a apoyar porque, en vivo, porque quiere escuchar las canciones que quiere cantar. Entonces, para nosotros ya no es ningún secreto de que, no, voy a, quiero probar esta nueva canción donde me descubro a mí mismo. Como que, bro, o sea, a ver, ve a tu Spotify, ve las 20 más populares y esas son las que tocan. Y lo que hacemos es que le ponemos, claro, como tenemos como dos años ya promoviendo el disco Cool Love. Entonces, probablemente lo fastidiemos con unas cuatro o cinco canciones de ese disco, que igual están chéveres. Pero el resto es puro cante en cante, baile y baile, pues. Y este 9 de octubre en el Show Center Complex, algunos invitados especiales, porque ya ves que, pues, Plastelina Mosch son muy fans de ustedes, los genitálicos, Cabrito Voodoo, El Gran Silencio. Son amigos de ustedes, mi primo Pato Machete. ¿Algún invitado, algún amigo invisible que vaya a ir por ahí? Oye, ahora que lo dices. Oye, le voy a escribir a Jonás a ver. O sea, ahora, sí tenemos un invitado de allá, Regio, pero se llama Andrés Lavalle. Claro. Él es saxofonista y, bueno, nosotros hace como dos años giramos en Europa con Clubs. Ajá. Y él estaba tocando. Entonces, un día le dijimos, ¿por qué no te montas a tocar una canción con nosotros? Y la tocó a la perfección y dijimos, wow. Entonces, lo invitamos a hacer unos shows aquí en el Metropolitano, en Ciudad de México. Y le invitamos a tocar saxo y hacer coros y percusión menor, etcétera. O sea, de todo, él hace de todo. Sí, la verdad es que la gente lo quiere mucho aquí. Digo, es muy conocido entre las bandas y todo. Claro, bueno, él va a estar con nosotros y ahorita lo que cuelga contigo le escribo a Jonás. Sí, se va a armar la gozadera, papá. Chévere, chévere. Pues nos va a dar mucho gusto verte, compadre. Invita a la raza, por favor, que se den la vuelta a Tutokín en el Show Center, por favor. Mica Tires, si los quieres invitar para estar ahí en la fiesta, en la pachanga, 32 años, 33 de carrera ya. Sí, no, 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 dejémoslo en 30. Mira, pues nosotros felices, gracias, viste, la gente de Monterrey es así, muy linda como tú, muy calurosa. Siempre nos han recibido así y estamos felices de regresar al Show Center este 9 de octubre. Va a ser un show muy especial y probablemente con invitados. Y bueno, vayan, no se lo pierdan, les prometemos que la van a pasar muy bien. Muchas gracias, compadre, te agradezco mucho y mucha suerte en los shows del DF, de Mérida, de Bogotá, a todos donde vaya tu gira. De todo. Abrazotes y bendiciones, compadre, te agradezco. Gracias, mi brother, un gusto. Ánimo, hoy tenemos más para ti, no te duermas, sigue viendo Desvelados. Claro que sí, brother, abrazote. Bye. Adiós.